Hola, bienvenidos al tutorial en donde te voy a mostrar cómo se hace una falda, un vestidito para niña. En este caso yo hice un vestido para una niña de 3, 4 años y utilicé un pedazo de tela de 1 metro y medio por metro y medio, un pedazo cuadrado de tela. En este caso para que sea más obvio lo que hice, voy a hacerlo con papel, pero es básicamente lo mismo solamente que con tela. Entonces lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra tela a la mitad y luego nuevamente a la mitad, ok, y vamos a hacer otro cuadrado, bien. Ahora tomando en cuenta donde está doble la tela, en este caso papel, ¿sí? No donde está doblado en 4, ok. Esta punta no. Vamos a tomar esta punta, ¿sí? Tomando en cuenta esa punta vamos a doblar de nuevo, ¿sí? Y vamos a doblar de nuevo, vamos a hacer un triángulo, ok. De hecho, pues recuerdo un poquito a cuando hacíamos aviones, cuando estábamos en secundaria o en la primaria que hacíamos aviones, ¿verdad? A ver, bueno, ok. Ahí está. En este caso vamos a marcar un semicírculo, vamos a tomar como referencia la punta, ok. Vamos a tomar como referencia la punta. Vamos a tomar un pedazo de cinta métrica, listón, lo que tengas a tu mano. Este, en este caso yo voy a hacerlo con un pedacito de listón, ok. Y voy a sujetarlo en la mera punta, ¿sí? Y obviamente cuando trabajas con tela tiene que ser con gis, ¿de acuerdo? Y vamos a marcar el semicírculo. ¿Estás viendo? Muy sencillo. Ok. Ahora tomamos nuestras tijeras y vamos a cortar donde se hizo el semicírculo. Es lo mismo que vamos a hacer con la tela, ¿va? Aquí vamos a tener dos medios círculos. Esta va a ser nuestra falda. Bien. Lo estoy desdoblando para que veas cómo se ve. No lo hagas con la tela porque todavía nos falta un paso más. Ok. Cuando tenemos nuestra tela doblada de esta manera, hay que cortar la punta, ¿ok? De nuevo acá. Tomamos y cortamos la punta. Ahora sí vamos a desdoblar. Ya tenemos nuestras falditas. Ok. Bien. Con el pedazo restante, que es este, ¿sí? Vamos a trazar un rectángulo. Si se dan cuenta, nos quedan dos pedazos iguales. Vamos a trazar un rectángulo con ayuda de la regla, ¿sí? Y vamos a cortar un rectángulo que va a ser básicamente nuestra pechera del vestido, la parte de arriba, la parte superior. En este caso yo estoy utilizando papel que ya está marcado. Entonces, sí, vamos a hacer rectángulos. Insisto, es lo mismo que estamos haciendo aquí, pero con tela, ¿verdad? Ya tenemos dos rectángulos, dos semicírculos. Ahora, para que esta parte, asegúrate que esta parte de aquí toma la medida de la niña en el pecho, al trabajo de las axilas, toma la medida y debe ser cuatro centímetros más largo que el pecho de la niña porque todavía nos hace falta las costuras, nos hace falta el cierre. Entonces, debe ser un poco más largo que la niña, ¿de acuerdo? Entonces, para esta parte se va a poner con, lo vas a sujetar con alfileres, ¿sí? Y vamos a coser esta parte de aquí a esta parte de acá. Si te equivocaste y cortaste de más, vamos a hacerlo aquí, si te equivocaste y cortaste de más, vamos a suponer que cortamos mucho, 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 porque nos quedó muy grande, entonces puedes hacerles pequeñas pinzas que al final van a quedar muy coquetas, ¿sí? Exactamente lo mismo que estoy haciendo aquí con la tela. Lo haces, pero, con el papel lo haces, pero con la tela, ¿sí ven? Entonces, esta parte va a estar ajustándose a la que ya tenemos rectangular arriba, ¿ok? Y fijas las que sean necesarias, ¿ok? Para que fijes, este, a tu, a tu pechera, ¿va? Bueno, ahora la siguiente parte, mangas. Hice uno un poquito más grande para que fuera más visible de lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos nuestro rectángulo, vamos a doblar una vez, vamos a doblar dos veces. Ahora es la parte importante. La segunda vez que dobles, tienes que dejar esos dos centímetros de los que te hablé, ¿sí? Tienes que dejar esos dos centímetros de los que te hablé, en total serían cuatro, ¿bien? Dos centímetros de los que te hablé y vamos a marcar, ¿bien? Vamos a marcar aquí, ¿sí? Y vamos a marcar acá. Es importante. Esto va a ser nuestro cuello. Esta parte de aquí va a ser, esta parte de aquí va a ser nuestra, nuestro tirante. Aquí está marcado, ¿sí? Esta parte de aquí va a ser nuestro tirante y, ok, ya tenemos esta parte, ¿ok? Bien. Entonces, ya que tenemos así, ¿bien? Vamos a hacer el primer corte de nuestro cuello. Es básicamente una pequeña jota, ¿ok? Completo, ¿bien? Y vamos a recortar aquí, hacia abajo. Bien. Ojo. Vamos a terminar con una pequeña Y. ¿Cómo vamos a saber esta medida, sí? De la axila. Ok, vamos a abrir. Aquí está nuestra, nuestra blusita. Ok. Aquí está nuestra blusita. Vamos a hacerle, esta es la parte de atrás. Vamos a hacerle el cuello. La parte de enfrente es todavía un poco más amplia. Puedes volver a doblar para que te quede simétrico. Y ahora sí vamos a cortar. Donde terminamos, terminamos, donde empezamos, ¿bien? Es una jota o una u un poco más amplia. ¿Correcto? Bueno, perdón. ¿Cómo vamos a saber la medida de la axila? Pues, te recomiendo que tomes uno de esos vestiditos o playeras y midas de donde está la costura a donde está la axila. ¿Ok? Y es básicamente la medida que tú también vas a hacer. Ahora, cuando costuremos esta parte, vamos a doblar así. Vamos a doblar así. Y vamos a doblar así. Bien. Hay que costurar esta parte. Bien. Igual acá. Vamos a doblar así. Vamos a doblar así. Y vamos a doblar así. Muy bien. Esto casi, casi parece origami, ¿verdad? Pero así como se hace con papel, lo puedes hacer tú con la tela. Si gustas, puedes comprarte una hoja de papel grande para que empieces a hacer tus primeros moldes. ¿Ok? Y aquí nos queda, si te das cuenta, cómo se sube esta parte una sobre otra, porque lo hicimos un poquito más grande. Aquí, obviamente, falta todavía su cierre, ¿sí? Falta su cierre, que le puse aquí su cierre. Y, bueno, aquí ya no sale, pero aquí debería estar su faldita, ¿verdad? Y aquí tenemos lista nuestra, nuestro pequeño chalequito y su falda. ¿Ven? Es muy sencillo. Espero que esto les sirva. Es básicamente como hacer los patrones para un vestidito muy, muy fácil. Espero sus comentarios. Ojalá me sigan en el blog o por YouTube. Suerte en sus proyectos y... ¡Más bueno!